Un hombre falleció tras protagonizar una riña contra otro sujeto fuera de un negocio evitado en la ciudad de Sitácuaro, la hora afinado sufrió un golpe en una botella, hace como contusiones al momento de caer. El hecho se registró en la calle Dr. Emilio García y Allende. Trascendió cuando el afectado quedó inconsciente, unas personas pidieron ayuda. Minutos después arribaron elementos de bomberos de Sitácuaro para otorgar auxilio, pero el susodicho ya no tenía signos vitales. Unos oficiales acorronaron el área y avisaron a la Fiscalía Regional. Hacia el sitio arribaron agentes y peritos criminalistas quienes emprendieron las averiguaciones respectivas y enviaron el cadáver a la morgue. A decir de las autoridades policiales, el ahora difunto no está identificado, él tenía aproximadamente 43 años de edad y era de piel morena.